y que tranza negros como están es porque esten muy bien aquí su amigo en la red de mid en un gameplay con el negro juanjo y con el red no quiebra hoy me encantan los negros ahora se pega negro el primero de la noche como dice el güero no me tiraste no me tiraste no se empieza no ya neta hay que empezar ya si güey ya me tiraste a ver déjame abrir coste lalo ya tu sabes se llama resnor ah resnor a mis galitos de la creación calmate pinche este eeeeh veo por el generador eeeeh a abajo en la descripción tenemos canales de del del red nor y del funk negro aguanta por no digo a ver no aguanta aguanta a ver no aguanta aguanta mejor no copeo porque luego me va a bananear el alcalpon güey a ver cual te va a bananear ese güey como baneo el morrillo güey si güey lo jactivo ojo me llego un mensaje de plus tinto de aline a ver a ver ya tienes la madera a ver ya tienes la madera toma mames quien puso esto aqui güey a ver tírenmela eh ahí la hago a ver tírenmela a ver tírenmela a ver tírenmela a ver tírenmela Con los... con los nerds A ver que eres, aguantirá Es que no te pegue A ver, aguanta Uy, ya se conectó una lancha, es que ese es un puto Ahí va a estar abajo su canal de rolas, güey, para que le apoyen Le den un puto ray Yo que lo agrego, yo que lo agrego a la Yamada Uy, no se puede, no se puede, de a 3D, de a 4D Ah, no se puede? Yo no lo puedo agregar, a ver tú A ver, intenta retúfase A ver, intenta retúfase ¿Lalo? ¿Y Lalo, güey? ¡Lalo! Ah, es que le hablaron Estamos anoneados Yo te rebañaron, yo te pego Ya estamos aquí con el Gambo Ya estamos con la racita Uy, pata Gamer, güey, con Gambo Que nos van a pinche cubrir Cupi Raider Ya estamos por el antropo Pinche caffón, al rato nos va a ganar por usar sus frases Lánzate a la SkyBlow, tú, guarda ahí ¿Dónde estás jugando? ¿Qué? ¿En colipeo? En mi server, güey, 180 Pero... Ya estamos hablando con la racita, puto La IP, pues es la misma, güey, decimos Ah, sobre ese A ver... ¿Qué puedo hacer con esto? Yo traigo el Chaplin Sí, güey ¿Estás jugando Lalo también, güey? Sí, güey, todos Lalo Pinche bucate extremo, güey Sí, güey, te oyes malo, güey Yo tengo bucate Lalo ¿Qué dice? Eh... Ahí tienes la IP No, Lain ¿Qué está allá abajo? ¿Y el Lalo? Se están moviendo Lalo ¿Por qué no hablas? Lalo ¿Te cortaron la lengua los ratones o qué chingada? A ver... Espérate, negro Lalo 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 Uy, ya salieron los errores Ahí están los hacks, eh Tenemos el primer hack, güey Ay, pues en la IP No sale aquí abajo la IP ¿Cómo no? Ahí está, negro 189 A ver, copiarle y pegarla otra vez A ver, ahí estamos Ya estamos los tres Tenemos un mudo Tenemos un mudo A uno que no puede entrar Y ya Milagro Ya entré, ya entré, ya Ya Y te caíste del mundo Si ¿Quién tiene la madera para hacer pico? A ver, yo tengo pico, güey Y te quemas, güey Y... y... Ah, no es el... Lalo Lalo ¿Por qué no hablas, cabrón? Lalo Tiene el hack, güey Ah, me pongo a picar piedra en como negro, güey Simón, y ahorita ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? ¿Tienes palitos? Eh, tengo... sí, güey Dame uno, ¿no? Sí Dame... no, dame dos Vamos a tener el hack, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Muy bien Muy bien Este... A ver, negros, alguien piquele piedra, porque... Yo, a ver, yo Dame el pico Ahí está ya, te lo tiré ¿No es cierto? Ahí está ¿No? ¿Por qué le quitas, Alain? ¿Hm? ¿Por qué le quitas? Aguanta ¿Por qué no habla, Lalo? Joder Lalo Lalo Ya tenemos bukakre tan rápido, güey Sí, güey Otra vez hasta las dos de la mañana, güey Es... el stream especial hasta las tres de la mañana ¿Stream? No, madre Mi... mi... internet no me da, güey O sí, a lo mejor sí, ya tengo treinta megas, güey Eh, güey, me... me caí Eh, güey, esa madre que me pasaste no me sirvió No mames, caí en la lama, güey No me quemes, negro Esa madre que me pasaste no me sirvió, güey ¿Cómo que no te sirvió? Ayúdenme, estoy caí en la lama A ver, a ver ¿Qué quisiste, negro? ¿Te ha perdido? ¿Qué ha perdido? ¿Negros, negro? Pues si no tengo nada Yo, 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 yo ¡Suelte de ahí, negro! 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 ¿Qué onda, güey? Me encanta llegar al agua Joder A ver, antes no me vayas a tirar algo Yo tenemos bukakre A ver, a ver Joder ¿Qué hicieron, güey, o no hay? A ver Ya se desconectó el Resnor Uh, ya le pegaron Aguantame, estamos ya, güey El Lalo se desconectó, ¿no? Aguanta, ¿qué hicieron, güey? Pues pongo la lava A ver Ya contestó, Lalo, ¿qué traza? ¿Por qué no hablas? Dile que por qué no hablas A ver, necesitamos quitar ese cubo, güey A ver, pongan un cubo allí, mira Ahí me corre 53 Aquí Aquí ¿A qué? Por Dios Alguien que ponga un puto cubo ahí Ah, ya, ya está Ya no le mueven Ya no le mueven Oye, esa no, nada ¿Piles a mis cascos? No, manches ¿Piles a mis cascos? ¿Cuáles? Eso, eso es de novatos, güey ¿Cuáles pinches? Esas madres me utilizan pil... Utilizan pil... No mames, que me aventó Aguantame eso, güey Ni modo, dile que aunque no hable Lalo, ¿qué pedo es, güey? Que se le acabaron la fila a sus cascos ¿Mesa? Si Eh, Josué ¿Qué trazo? ¿Y qué pasó este con lo de la inscripción? De noche, güey De que no pagaste Estamos en YouTube Align, por favor Ya te está quemando Ya te está quemando, güey Me está quemando, güey Dígale a Lalo, que si nos escucha, a ver Bueno Ya le escribo Si, güey Yo estoy grabando Si, bueno Pues ni usted a Lalo, te la pilas, güey Tú no vas a hablar Toma, ahí estamos Se ve por unas pilas Que se las quita el control Se las quita el control, güey Ah, güey Si, no, es que estamos Ya tan pronto empezó el bucat, güey Y me caigo, joder, dios, 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 dios Eh, güey, porque no me sale too many items Porque es anti No sé qué juego es A ver, güey, quiten A ver, güey, quiten A ver si me sale Eh Eh